El día de hoy le vamos a variar Estamos escuchando música del infierno Con los Kineras Celes Wyvern Aquí están ya, mira, velos, están bonitos Tienen un diseño muy bonito Están chidos y aparte la ergonomía que Mira, cuando tienen esa como que sillita Ahí me gusta mucho como se adaptan a mi cartílago A mi canal auditivo Ahora nos ponemos uno Nos ponemos el otro Directamente así para irnos a los trancasos A la escucha Ahí se me ven Lado uno, lado otro Ahí está Y bueno, pues estamos con música infernal Está bien Un buen resultado Venga, 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 venga Amigos, el día de hoy estamos visitando la tienda de Magix Audio Stores Así es que te pido por favor que pases a visitar esa página Aquí tenemos que tenemos 4,000 vendidos en 180 días 200 compradores habituales Una tienda de 4 años Vamos a meternos ahí para verlo con más detalle 8,700 seguidores Se está vendiendo en AirExpress desde el 1 de septiembre del 2019 Tenemos una tienda con una calificación de 4.9 Tenemos comentarios de los clientes con calificaciones de 98.7 positivas Aquí tenemos opiniones de México A ver, vamos a ver Los de México todo compramos A ver qué dice aquí Aquí este compi compró un Tempotec DAC Dice que la calidad del material es rápido Fácil de usar, bueno Durabilidad, rápido Otra compra de México 5 estrellas Para que tengas más contexto de este auricular Que fue enviado por los amigos de la tienda de Magix Audio Stores Comenzamos Con esta música no he tenido ningún problema Con agudos fatigantes o con agudos molestos Con agudos muy brillantes Está resolviendo de manera adecuada el agudo sin ser cansado Ahora de lo que puedo percibir yo de los medios Los medios están cargaditos Tiene cuerpo No me ha tocado todavía escuchar alguna voz Aguántame, aguántame el corte Y los graves Tampoco me ha tocado detectar algún grave invasivo Pero eso sí, tiene mucho cuerpo Tiene mucho cuerpo Ese cuerpo Siento y considero que con ese tipo de música Le hace falta más espacio Se siente todo como que muy comprimido Esto es realmente importante Por lo menos para mí Para la separación instrumental Ya haciendo una crítica del producto Y bueno, lo chido y lo bonito Es que el agudo es relajado Para los que no les gusta estresarse Tanto con esa onda de los agudos Bueno, ya por si esta música es difícil de separar La música de este estilo Claro, claro, claro Ahorita vamos a probar algo más tranquilo Bueno, por lo pronto vamos a hacer un corte Ok, ya estamos con otro tipo de melodía Con copyright Corte Sí, tiene mucho cuerpo Mucho cuerpo Oh, qué delicado Qué delicado auricular Es como que muy sensual Yeah Definitivamente Vamos a escuchar algo de buen agudo Loving you, ya sabes Va de nuevo, va de nuevo Ay, qué rico Bueno, pues tenemos definitivamente Un auricular muy relajado Que no renuncia tampoco al detalle Puse este jazzcito Pues precisamente Pues a mí me gusta mucho con el jazz Sacar ese detalle Pues más delicado De un sonido De una música De un auricular Del sonido que te ofrece Un producto de estos Me parece un auricular Adecuado para casi cualquier público Si queremos un auricular Para más detalle Para más micro detalle Para que se escuche Todavía más Pues más detalloso la cosa Entonces definitivamente Necesitamos irnos a un nivel más alto Pero por el precio de entrada De este producto Pues la verdad es que lo hace muy bien Digamos que compite cabalmente En el rango de precio En el que está Y en la gama O en la división En donde se coloca Este Weaver Está haciendo muy buen trabajo Los amigos de De Quínera Se siente potente Se siente rico Es Es todo un calidad precio Otro rey del canal Entonces Bueno pues para el usuario Nuevo Ya sabes que aquí siempre Hacemos ese Esa división Entre usuarios Nuevos Y usuarios Que ya le saben Para el usuario nuevo Está chido Te puedes aventurar En el mundo de los IEMs Con este modelo Sin ningún problema Quien era Celes Weaver Para el usuario avanzado Yo creo que Fíjate que en este caso Si me atrevería A recomendárselos Sin pedos Ya si no les gusta Pues ya Ya luego vemos Y para el usuario aventurero Que para todo gasta Si Si definitivamente Pone el nuevo Con el nuevo atallo Si lo puedo Publitubear Sabroso Está bueno Pues gracias a la tienda De ¿Cuál era la tienda? Espérate Se me olvidó Magix Audio Store Saludos Ah Chihuahua Y este ¿Cuál es? Celes Weaver Será el King A ver Vamos a abrirlo Vamos Vamos abriéndolo Bro Porque Digo Por lo general Los unboxings Los estoy dejando Ya al final Pero últimamente Celes Está sacando Demasiados Auriculares Bajo la línea Weaver O Celes O Quinera Etcétera Digo No tiene nada de malo Está bien Estamos Ya inundados Con este rollo De los I.M. Si no nos queda otra Más que dejarnos Que bueno Yo me dejo querer Niaca Niaca Entonces vamos a ver Cuáles son estos Porque no me acuerdo Bro Si no mal recuerdo Creo que son los Weaver King Pero Nomás dice Weaver Pero no dice Weaver Algo Weaver Nalgas Weaver Cositas Weaver No nomás A lo mejor Nomás se llama Weaver A ver Celes Tu perpet Of Mists Of Music Celes Weaver Pero pues no dice Nada Weaver De Primordial Good Of Chinese Mythology Ah no Espérate No Creo que no es El King Bueno ahorita Seguramente a estas alturas Del video Ya tú vas a saber Cuál es Aquí dice No pues nomás Se llama Weaver Celes Celes Es que también Me habían mandado El Weaver King Pero no sé Donde lo dejé bro A ver Vamos a ver Celes Weaver Ah pues no sé Cuál es este bro Pero está bonito Mira Vamos viéndolo Está bonito Vamos a ver Si es de pines Desprendibles Bueno pines Desprendibles O sea que le puedes Quitar Le puedes cambiar La Le puedes cambiar La El cable Aquí está Uno Otro Oye entonces Este no es el No es el King Donde habrá quedado El King Que me Los mandaron Los amigos De A ver Bueno ahorita Como que ya Le hacemos Este Le hacemos Promocion a la tienda Que me lo mando Porque igual También me mando Este Pero No me acordaba A ver Ya ni sé Que pedo El caso es que Aquí tenemos Este Celes Celes Weaver Plug 3.5 Driver De 10 Interface Punto 78 De dos pines Sensibilidad De 105 Y una impedancia De 32 Ohms Este yo creo Que ya necesita Un dongle DAC Por lo menos De los más básicos Para sacarle El máximo provecho Con un teléfono O celular Pues se va a escuchar Bien No te preocupes Pero ya con un DAC Dongle DAC Pues le vas a sacar El máximo Brisco Aquí están Los ear tips De repuesto Vienen en esta bolsita Para que lo adecúes A tu canal Auditivo Míralos Ahí están Ahí de varios tamaños No te preocupes No te preocupes No te preocupes